Hola chicas, ¿cómo estáis? Uno de los colores que Pantone propone de moda para este 2021 junto con el amarillo es el color gris. Yo tengo creo que tres jerseys en este tono porque considero que son un básico en el armario y he estado buscando ideas para inspirarme en cómo combinarlo y la verdad es que he encontrado varias formas de combinar estos tres jerseys que tengo en color gris aquí lo vemos con el amarillo que se va a llevar muchísimo, con el negro por supuesto que es un básico con el blanco, pero también con los rosas y con otros muchos colores, con unos jeans por supuesto la verdad es que he cogido muchas ideas para combinar estos tres suéteres que tengo en el armario en tono gris muchas de estas combinaciones ya las he hecho, lo que nunca había hecho chicas es combinarlo en tono marrón siempre no sé por qué, pero el color gris lo he considerado más como un color frío y los colores marrones más cálidos y nunca lo había combinado en este tono y aquí he visto varias combinaciones que la verdad quedan muy bien me han inspirado muchísimo espero que a todas vosotras también aquí por ejemplo lo vemos con botines y con bolso en este tono, en tono camel a veces no se nos ocurren ideas para combinar muchas de las prendas que tenemos en el armario y la verdad es que podríamos sacar mucho más partido de toda la ropa que tenemos que seguro que es mucha quizá hasta demasiada os diré, quizá es mejor tener menos y saber combinarla bien que tener muchísima ropa en el armario y cuántas veces chicas no nos ha pasado que abrimos el armario y pensamos no tengo nada que ponerme no sé si os ha pasado a vosotras, yo en alguna ocasión sí pero bueno, poco a poco voy aprendiendo a combinar las prendas y en muchas ocasiones con una sola prenda puedo hacer muchos outfits y look que no se me habían ocurrido es bueno inspirarse con animal print, el animal print se sigue llevando, sigue en tendencia yo tengo ganas de comer, que los he visto muchísimo y se pueden combinar de muchísimas maneras son unos zapatos en este estampado siempre os he comentado que yo el animal print no era muy amante de él no me acababa de, no sé, no me acababa de gustar mucho y de tanto verlo la verdad es que hasta lo encuentro bonito y ahora tengo ganas de tener unos zapatos buscaré unos que sean cómodos y que me los pueda poner bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo